...Pinto Saldaña lo que le dice a uno de ellos, la recuerda que él fue uno de los que jugó la final del 88, ahí, y cargó el penal Y después el señor Lujo agarró la pelota y le patió un penal al colero, lo hizo, el que no hizo en el 88 lo hago ahora ¿Qué le entendería el jugador de especialidad del chango? Son las cosas del chango que lo hacen un tipo distinto, la alegría de todos los grupos